Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. El día de hoy les voy a compartir un nuevo caso, una nueva historia que realmente es muy misteriosa. Es un caso que se podría decir que está resuelto, pero a la vez no, porque no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Así que probablemente al final del video ustedes van a poder elaborar todas sus teorías con relación a este caso. Pero antes de comenzar con este video, les voy a dejar mis redes sociales por acá por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. Les recuerdo que también tengo un segundo canal que es completamente diferente al contenido que subo por acá. Y se los estaré dejando en un comentario fijado el link directo de ese canal para que simplemente pinchen ese link y puedan ir directo. Y si lo desean también puedan suscribirse. Sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles del caso de Sherry Papini. Sherry Papini en el año 2016 contaba con 34 años de edad. Casada con Kate Papini, tenían a dos pequeños hijos, uno de cuatro y otro de dos años. La historia de Sherry es uno de los casos más extraños de los últimos tiempos. El 2 de noviembre de 2016, Sherry salió como de costumbre a hacer ejercicio, a trotar, bastante cerca de su casa. Después de esa actividad, ella pasaba como de costumbre a buscar a sus hijos en la guardería. De hecho, ella había llamado a su esposo y le había dicho que más tarde pasaría a recogerlos. Pasaron unas horas y luego Kate regresó de su trabajo y no pudo encontrar a su esposa en casa. Empezó a buscarla y no daba con ella. Se empezó a preocupar cuando se dio cuenta de que su esposa no había pasado por la guardería para recoger a los niños. Kate decidió llamar a su esposa en varias ocasiones, pero ninguna de estas llamadas eran devueltas, ni mucho menos eran contestadas por ella. Así que él decidió buscar en su celular, que era un iPhone, y buscó una aplicación que era como para buscar un celular. Este, de cierta manera, podía rastrearlo, saber dónde se encuentra. Es una aplicación bastante útil cuando dejamos nuestro celular regado por cualquier lugar. Bueno, Kate hizo eso, empezó a buscarlo, empezó a rastrearlo, y de esa manera salió a buscar a su esposa. Mientras él seguía el camino que le estaba indicando su aplicación, llegó a un camino de tierra en la intercesión de Sunrise Avenue y Hall, Oregon Trail. Eso estaba a una milla de su casa, y lo único que encontró fue el celular tirado de su esposa junto con los auriculares, y también pudo darse cuenta de que habían algunos mechones de cabello de su esposa, pero no había rastro de Sherry por ninguna parte. Kate estaba entrando en pánico, imaginándose el peor de los escenarios, así que de inmediato decidió llamar al 911 para poder buscar a su esposa y a su vez declararla como desaparecida, o porque algo le había sucedido. Realmente él no estaba seguro de qué es lo que estaba pasando, pero él decidió llamar a emergencias. Seguido de eso y de todo el protocolo, las autoridades decidieron hacer su trabajo. Empezaron a buscar por la zona donde ella supuestamente había estado trotando, donde se habían encontrado las pertenencias, pero realmente no encontraban otra pista que les diera para saber realmente qué había pasado o dónde estaba esta mujer. La búsqueda se comenzó por tierra y después distribuyeron volantes por toda el área poco después de lo ocurrido. Asombrosamente, el caso acaparó toda la atención de los Estados Unidos, y se dice que incluso internacionalmente también llegó la noticia de la desaparición de Sherry. Ella era una joven madre, atractiva y con una vida aparentemente tranquila. Tan solo había salido a trotar y de pronto se había perdido su rastro. En todos los medios se podía ver las fotografías que se estaban difundiendo de Sherry, muy probablemente porque en el país era considerada su estereotipo de una mujer bastante guapa, rubia, que es lo que solemos ver en los Estados Unidos. Era una mujer bastante joven, bajo perfil, realmente no era una mujer que estaba como metida en escándalos, ni nada parecido. Y en la forma en la que ella desapareció llamó aún más la atención, porque no había testigo por ningún lado. Y se supone que por la zona donde ella estaba corriendo era un lugar bastante transitado, pero realmente como que nadie había visto nada. Frustrado por la falta de progreso de la policía, Kei Papini decidió crear una página de GoFundMe para recaudar fondos para sus propios investigadores privados. También se estaba ofreciendo una recompensa por cualquier persona que suministrara información importante. Todo esto hizo que varias personas empezaran a donar, y también una persona anónima hizo una gran cantidad de donación importante para que esta investigación se iniciara. Pero realmente la policía no estaba muy de acuerdo con lo que estaba haciendo Kei, porque decía que de esta manera lo único que iba a atraer era probablemente a muchos estafadores, porque una vez que se hiciera pública esta desaparición y que se estaba dando grandes recompensas, muy probablemente cualquier persona iba a llamar para tratar de ganarse esa recompensa, aun cuando estuviese ofreciendo información falsa. La policía que inicialmente estaba en este caso realmente no estaba de acuerdo con que Kei hiciera todo eso. Pero esa no fue la única actividad que hizo Kei, pues él también decidió utilizar los medios como YouTube para poder publicar esa información, para poder publicar videos, solicitándole al público información del paradero de su esposa. Durante ese tiempo las teorías volaron sobre lo que había sucedido. Se llegó a pensar que había sido secuestrada y vendida para el tráfico sexual, o que quizás había estado involucrada o había sido testigo de algún tipo de negocios de drogas que había salido mal, o simplemente había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Siguieron pasando los días y de pronto todo el mundo empezó a creer que ya este caso estaba estancado y que incluso la mujer probablemente ya había perdido la vida. Pero las cosas cambiaron por completo y este giro inesperado se dio el 24 de noviembre, es decir, unas tres semanas después de su desaparición. A eso de las 4 y 30 de la madrugada, Sherry Papini fue encontrada en Country Roar 1, cerca de la carretera interestatal 5 en el condado de Yolo, que estaba a unas 150 millas al sur de su casa. Sherry estaba con vida, pero la habían atado. Tenía sus muñecas atadas a una cadena que también estaba alrededor de su cintura. Se podía evidenciar que había sufrido abuso físico, como lo era su nariz rota, moretones y una marca quemada en su hombro. Además, su cabello rubio había sido arrancado y se le veía realmente muy pero muy demacrada. Con todas esas cosas que se podían evidenciar a simple vista, también se empezó a decir que realmente ella estaba en muy buenas condiciones para haber pasado unos 22 días fuera de su casa. Sí se podía ver que estaba un poco desnutrida, como que no la habían alimentado, pero realmente no se entendía muy bien el por qué ella había aparecido. Y entiendo realmente el por qué las personas se hacían esas preguntas e incluso las autoridades, porque normalmente cuando una mujer desaparece en esas circunstancias tan extrañas, normalmente cuando reaparece es sin vida o en su defecto esta persona ha sido vendida para la trata de blancas o algo relacionado. Pero muy pocas veces una persona aparece sin más ni más, con unos cuantos golpes y ya. Realmente sí fue muy sospechoso, muy extraño, pero mientras ella se iba recuperando, esperaron unos días para que ella estuviera bastante bien y poder interrogarla. Algo muy importante también es que entre esos 22 días que pasaron en que ella estaba ausente, en ningún momento llamó ningún tipo de persona para pedir rescate ni nada relacionado. Cuando Sherry se mostró recuperada, fue interrogada. Le dijo a las autoridades que había sido secuestrada por dos mujeres hispanas con rostros cubiertos con una tela. Ella había estado corriendo ese día y de pronto la agarraron y la llevaron hasta un automóvil. Afirmó que le habían echado una bolsa en la cabeza y le habían llevado a un lugar que no pudo identificar y que además no podía recordar mucho de lo que había sucedido aquellas semanas. Lo único que podía recordar era que sus tractores la llevaban por la carretera y luego la tiraban del auto, que realmente se haría como el día en que se deshacieron de ella y la dejaron tirada en una calle. Sherry no pudo recordar cómo se veía exactamente el vehículo, tampoco pudo recordar detalles de los rasgos faciales de aquellas dos mujeres, como tampoco pudo dar detalles de dónde la habían tenido. Al parecer no recordaba prácticamente nada, lo que hacía que su cautiverio fuese inmensamente desconcertante. No había sospechosos ni pistas de ningún tipo. Muy probablemente uno podría pensar que quizás Sherry había sido drogada y que por eso ya en ningún momento se acordaba de la situación o de lo que ella estaba viviendo, pero estuve investigando y realmente no encontré información donde se revelara que ella hubiese estado drogada o que hubiesen encontrado restos de alguna sustancia en su cuerpo. Entonces no estoy realmente muy segura de si ella estaba en un estado inconsciente o qué había pasado realmente, pero las autoridades tampoco ni lo revelaron, ni mucho menos ella ha dado entrevistas para poder afirmar o negar lo que realmente le pasó, porque realmente su historia es muy extraña. El caso también se volvió aún más extraño cuando empezaron a analizar las pruebas físicas y se encontraron en el cuerpo de Sherry muestras de ADN de un hombre y de una mujer. Estas muestras de ADN eran completamente desconocidos, algo que contradecía un poco la versión de que solo eran dos mujeres que la habían agarrado. De hecho, ella había afirmado en esas declaraciones que en todo momento ella siempre escuchó a dos mujeres, pero en ningún momento de esos días o de los pocos días en que ella quizás se pudo estar consciente o recordar algo, no estaba ningún hombre. Otro de los detalles que también contradicen un poco la versión que ella dio a las autoridades es que llegó a decir que hubo un día en que estas personas empezaron a discutir, a pelear y ella se metió en medio de esta pelea y supuestamente salió herida, que tenía unas heridas exactamente en sus pies, pero cuando las autoridades, o mejor dicho, los médicos analizaron o buscaron esas supuestas heridas, no encontraron nada. Entonces esto a su vez contradecía abiertamente lo que ella había dicho en un principio porque realmente no tenía coherencia. Para el año 2017 surgieron otras informaciones y pistas, entre ellas que Sherry había estado en contacto con un hombre que vivía en Michigan y que tenía previsto reunirse en persona con él en el momento de su desaparición. Ese nuevo dato se consideró como una nueva línea de desarrollo de la investigación, por lo que la policía decidió cuestionar realmente a aquel hombre e interrogarlo, pero poco después fue descartado del caso como sospechoso porque no encontraron nada que relacionara a aquel hombre con Sherry. Luego de eso también surgieron otros rumores, otros detalles, entre uno de esos era de que Sherry estaba teniendo problemas psicológicos, estaba lidiando realmente con problemas mentales muy fuertes y también se llegó a revelar una información que supuestamente ella en el 2003 también había tenido un problema con las autoridades por alguna falsa mentira o un engaño que ella había hecho en su momento, pero tampoco se sabe el detalle de qué tipo de engaño fue el que ella hizo. Todas esas cosas que poco a poco se fueron revelando, al parecer no se conectaban con la versión que inicialmente había dado Sherry, más la falta de recuerdos y la extraña forma en que fue llevada en contra de su voluntad. Algunos medios periodísticos y personas creen que Sherry Papini no ha contado la verdad o quizás que inventó toda la historia. Sin embargo, también el investigador considera que no cree que ella también haya mentido porque realmente exponerse a golpes, maltratos y a todo el daño psicológico que puede llegar a tener a través de ese tipo de maltrato que ella tuvo, eso no es algo que por voluntad una persona quiera someterse. Entonces, es bastante complicado el caso. De hecho, yo después de haberlo leído todo, todavía tengo mis dudas de saber si fue real lo que ella vivió o no, o tan siquiera me gustaría saber por qué fue llevada contra su voluntad y qué le hicieron, o cuál era el propósito que tenían estas personas al llevarse a Sherry y después devolverla unos días después. Si había sido llevada en contra de su voluntad, la pregunta es ¿por qué no pidieron rescate? ¿Por qué fueron solo tres semanas? ¿Y cuál era realmente la intención de eso? El caso se sigue investigando, pero todo parece ir sumamente lento. Sherry se rehúsa a realizar entrevistas o profundizar sobre lo que le pasó, lo que hace que se creen muchas, pero muchas más teorías y que incluso muchas personas no crean su versión. Pero después de todo, su esposo cree fielmente que ella sí pasó por una experiencia aterradora y que afortunadamente pudo sobrevivir. Sea cual sea la verdadera razón de todo esto o lo que ella realmente le pasó, las autoridades hoy en día, 2019, siguen investigando el caso para dar con las personas que supuestamente se llevaron a Sherry. De hecho, un año después de la desaparición de ella y cuando volvió de nuevo, también se revelaron unos retratos y eso que ella había dicho en un principio que no recordaba a estas personas que de hecho no sabía exactamente cómo se veían porque tenían su cara a la mitad tapada. Pero después de un año de eso, se reveló unos retratos que fueron dibujados y esto se ha estado compartiendo porque son los posibles sospechosos de lo que le sucedió a Sherry. Y con todo esto, como si ella fuese también una figura pública, los paparazzi la siguen tratando de sacar información. Esto hace que la familia se sienta realmente muy cohibida, que quiera limitarse, que no quiera salir a las calles porque realmente no quieren someterse a esa presión de que las personas o las autoridades o quien sea quieran saber realmente lo que le pasó a ella o que les disguste aún más que las personas no crean que a Sherry sí le pasó algo. Entonces, algunos vecinos que han dado declaraciones dicen que han visto a la familia muy pero muy cambiada después de ese hecho. Sherry ya no sale con la frecuencia que lo hacía, de hecho ya no sale trotar sola, siempre está en su casa, muy bajo perfil, los niños ya no se le ven tanto jugando en el patio, muy probablemente por su seguridad, quién sabe realmente qué fue lo que ella vivió y que no ha querido contar. Por lo menos la actitud que ella ha tomado, igual la familia da a entender de que realmente ella sí pasó por algo bastante trágico y que afortunadamente, sin explicación alguna, estas personas la devolvieron y le dieron una oportunidad, por así decirlo, de una vida, pero realmente ella ha quedado un poco traumada, pensando así en lo mejor, porque también hay otras personas que dicen que probablemente todo esto fue mentira, que ella realmente lo que quería era alejarse de su familia, tener una nueva vida o que probablemente tenía hasta un amante pero las cosas no salieron bien y después ella quiso regresar y armó todo este cuento para que su esposo la aceptara, cosa que me parece demasiado exagerado, realmente no sé si existan personas capaces de hacer algo así, espero que no, yo prefiero creer más en la versión de que realmente sí le pasó algo, pero que afortunadamente está bien hoy en día. Lo único que queda pendiente de todo este caso es que las autoridades realmente puedan dar con las personas responsables de lo que le ocurrió a ella, porque si le pasó esto a ella, muy probablemente también le pueda pasar a otra mujer, en caso de que sean personas depredadores sexuales o algo así relacionado, realmente serían personas muy muy peligrosas. Y bueno amigos, estos son todos los detalles del caso de Sherry Papini, es un caso muy misterioso, y yo les dije en un principio que es un caso como resuelto, porque realmente apareció, está bien hoy en día, entre comillas, pero todavía se siguen investigando para saber quiénes fueron las personas responsables de todo esto. Y no sé qué piensan ustedes amigos, pero me gustaría saber sus opiniones, así que comenten en la sección de los comentarios, y díganme qué piensan, qué fue lo que realmente pasó, o si ustedes han escuchado algo más sobre este tema, sobre este caso, pues también es bien recibida toda esa información extra que ustedes puedan tener, que yo no haya podido compartir, o que yo no haya encontrado, y no haya podido contar en este video. Antes de despedirme, les voy a dejar mis redes sociales por acá, por si desean seguirme, y estar en mayor contacto conmigo. También les voy a pedir de todo corazón, que se suscriban a este canal, si todavía no lo han hecho, y de que activen la campanita de notificación, para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido, y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!